América se convirtió en la región más afectada por la pandemia del coronavirus. Con más de 6.2 millones de casos, este viernes avanzaron las investigaciones y producción de fármacos que permiten hallar pronto la cura de la enfermedad o, por lo menos, investigar el impacto que en el mundo ya deja 555.997 muertos. El diario The Wall Street Journal informó este viernes de que la compañía biotecnológica alemana BioNTech espera obtener la aprobación para su vacuna contra el virus y distribuir centenares de millones de dosis antes de final de año. En la región, Argentina fue el país escogido para estudios clínicos que se realizarán para poner a prueba la vacuna. Por otro lado, Brasil, que continúa siendo el segundo país más afectado por el virus, le apuesta al uso de la dexametasona para combatir la COVID-19 que, según estudios, podría reducir el riesgo de muerte en un tercio de pacientes graves con coronavirus y que se encuentren conectados a ventiladores. Rusia, por su parte, ofreció ayuda a la región latinoamericana con el medicamento Avifavir, que promete curar la enfermedad en un periodo entre 4 y 10 días. Este ya fue usado en más de 30.000 pacientes de 51 regiones con resultados positivos y pocos efectos secundarios. Pese a los pequeños destellos que alumbran el control del virus, América sigue estando en el ojo del huracán con el contagio masivo y acelerado de personas con COVID-19.